Transcendiente, Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión, El Dorado, Misiones, República Argentina. Esto es Conceptos, vamos a estar una hora con ustedes. Bienvenidos, estamos arrancando el programa. Ya está nuestra primera invitada, ella se llama Yorin. No es de acá, es de Holanda. La vamos a conocer un poquito más, ella es viajera. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. En ese día empezamos a charlar, ¿sí? Antes de arrancar, quiero saludarla del Instituto Familiar. Del Instituto Familiar, ¿cómo es? Aldina, perdón, Aldina Martos, porque ella estaba dentro de la producción como para que venga a visitarnos hoy. Vamos a tener una charla y se comunicó hace un rato con nosotros y la verdad que no se la escuchaba bien. Tiene nada que no se pueda recuperar y ojalá así sea. Me dice que no podía venir porque estaba con la voz tomada y con esa gripe fuerte que, por cierto, hay mucha gente que le está agarrando, no sabemos si es gripe, si es dengue, chikungunya, COVID. ¿Vieron que es medio igual los síntomas de todos estos virus? Bueno, desde acá le mandamos un saludo grande a Aldina, que se mejore y no va a faltar oportunidad para que nos juntemos y charlemos. Después va a estar Lorena Cardoso, que es la presidenta del Consejo Deliberante. Vamos a tener una charla amplia sobre el laburo que vienen llevando adelante desde el Consejo, en particular ella también con su bloque. Y bueno, también está en plena campaña como candidata. Vamos a hablar de todo, así que ella va a estar en un rato nada más. Y vamos a tener un par de comunicaciones telefónicas con las organizadoras de lo que fue el Semillero de la Moda, un desfile muy bueno realizado el fin de semana en Cabañas Don Juan, donde todas las emprendedoras, diseñadoras que trabajan y que son del rubro de acá de la ciudad, se juntaron todos y presentaron cada uno sus diseños, parte del arte que hacen, los productos. La verdad que estuvo buenísimo. Lo que me sorprendió a mí, y ya les adelanto, porque vamos a tener un programa especial con respecto a esto, el fin de semana, es la cantidad de gente que se dedica a producir. Nosotros, yo pensé que eran 5, 6, que eran las más conocidas. Yo soy amigo de Joana, de Teresa, de Normi y de algunas chicas más, pero resulta ser que son más de 30, imagínense, y más de 20 se presentaron a este desfile. Hoy van a conocer un poquito, brevemente, lo que fue este evento maravilloso el fin de semana. Y nosotros estamos preparando un programa especial que va a salir el fin de semana, donde les vamos a mostrar toda la moda y todos los trabajos que realizan esta diseñadora. Así que un adelanto de lo que va a pasar hoy. Vamos a charlar telefónicamente nada más con ellas, como para tener un adelanto esto. Yorin, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa Yorin? ¿Tiene un significado? Sí, tiene un significado, pero no sé muy bien cómo decirlo en español. Es como trabajadora de la tierra, algo así. Ajá. O sea, bueno, no sé, no sé muy bien cómo decirlo. ¿Es un nombre común en Holanda? No, no es muy común. No, no hay mucha gente que tiene ese nombre. Ajá. ¿Qué haces acá? Bueno, estoy viajando con un proyecto que se llama Eco Bus América. Y con ese proyecto estoy visitando escuelas y centros culturales, pero también empresas, para dar charlas y talleres sobre la problemática debido al plástico. Entonces, viajo por toda Latinoamérica en una casa rodante y con esta casa que sirve como casa y como transporte, paso por, bueno, por todos lados para hacer ese trabajo. ¿Cuántos países ya visitaste? Con el proyecto, más o menos, creo que ocho en total, porque yo hice como una prueba piloto en Europa y después vine para acá. Entonces, yo lo hice un poco en Europa y un poco aquí. ¿Y sumando todo eso, son ocho países o más Europa? No, no, sumando son más o menos ocho. Esa es como la excusa, si se quiere, para viajar, o sea, como para tener sentido el viaje, porque en definitiva sos viajera. Sí, soy un poco las dos. Es verdad que me encanta también viajar, conocer otras culturas, otros idiomas, ¿no? Pero, bueno, lo principal es ahora, en este momento, es llevar este mensaje. Sí, entonces yo no voy así como, por ejemplo, yo voy también muy lenta. Estoy ya hace dos meses en misiones, por ejemplo, entré por Puerto Iguazú y llegué solamente a Puerto Iguazú. echar todos los lugares donde voy para hacer el trabajo también. O sea, haciendo un trabajo así, tienes que llegar a un lugar y, bueno, hacer contactos y todo. ¿Tu auto, tu casa rodante es el de la izquierda? Sí, exacto. Bueno, esto fue en un momento en que me encontré con otra holandesa, aquí en misiones, que viajaba sola también. Muy loco porque no me había pasado todavía. Y ahí pasamos unos dos noches ahí juntas. Ah, mira. ¿Y en tu auto qué es? ¿Tu casa es todo? Sí, es mi casa y, bueno, tiene cama, tiene cocinita y tiene todo mini, ¿no? Pero sirve. Así que, sí, yo no necesito mucho más que... No, seguro, para viajar, re bien. ¿Cómo nace la idea de viajar? ¿No nació con el proyecto? Porque vos dijiste que antes ya empezaste a viajar. O sea, ¿qué te nació? ¿De dónde nació eso de viajar? Yo creo que, bueno, siendo de Holanda ya tiene algo que, o sea, todos los holandeses le encantan viajar y van a viajar mucho ya desde pequeño. Porque somos un país muy pequeño, entonces en una hora y media ya estás en otro país. Entonces... ¿Eso es normal entonces? Sí, entonces como de vacaciones siempre íbamos ya de vacaciones y todo, entonces yo creo que desde pequeña ya como que... Pero de tu familia sos la única que haces esto. Que hago esto, sí, pero que viaja no, porque mis padres, por ejemplo, tienen también una casa rodante, mi hermana vive en España y hizo también muchos viajes. ¿Qué relación hay con el mundo...? Yo no sé si es un término antiguo, pero te lo voy a decir como para que se entienda. ¿Qué relación hay con el mundo hippie, si se quiere? Bueno, yo creo que hippie no es tanto hippie. ¿Qué es? No, yo no lo siento hippie. No sé, yo no me siento nada, soy como soy y no pertenezco a un grupo específico. Yo hago lo que hago y, bueno, yo espero mucho inspirar gente en el camino. ¿Y por qué lo haces sola? Lo hago sola porque, bueno, era mi sueño y, bueno, no voy a esperar a otra persona para poder seguir mi sueño. Mirá esa foto, hermosa foto. ¿Esto es en Catarata? No, ¿esto es en Moconá? En Brasil, porque yo vengo de Brasil ahora. O sea, estuve en Mato Grosso, esto es en Mato Grosso, cerca del Pantanal. Y, bueno, ahí estuve también. ¿Vos te enamoraste alguna vez en la vida? Sí. ¿En dónde? Bueno, en diferentes partes. A ver, entremos en esa parte. ¿Te enamoraste en qué país? ¿En Holanda o de viaje? Sí, Holanda, de viaje. ¿Y qué haces? Está bien. ¿Pero y qué haces ahí? ¿Descartás nomás el amor? ¿Cómo haces? No, bueno, yo igual no viajo toda la vida. O sea, yo he estado también estudiando en Holanda y durante mis estudios estaba juntos con un chico. Durante mis... Sí, o sea, era más que nada durante mis estudios, después viajando también me enamoré. Pero, nada, o sea, generalmente me enamoro cuando estoy un tiempo más largo en un lugar, porque no así tan de paso. ¿Y cómo te desenganchas de eso? No me desengancho, creo. No sé, ¿no? Eso llega cuando tiene que llegar. No, 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 me refiero. Te enamoraste en algún lugar de viaje cuando estás en un largo tiempo. Y bueno, ¿pero cómo continuás? Porque nada te ataja por lo que vemos. Tu plan es el proyecto. Está fantástico. O sea, yo sigo lo que siento que tengo que hacer. Y yo sentí muy fuerte que tenía que hacer ese viaje, ese proyecto. Empezó cuando estaba mochileando. Yo estuve mochileando unos dos años. ¿Mochileando? Bueno, esa palabra. Sí, bueno. Fui con una mochila por toda Latinoamérica. Y en ese viaje yo tenía un poco el objetivo de encontrar... Estamos hablando antes de este proyecto. Sí, antes de ese proyecto. Entonces yo estudié, terminé mis estudios, y ahí yo quería viajar por un tiempo ilimitado, encontrando un poco mi misión de la vida. Eso era un poco el objetivo. ¿Cuál es tu misión? Bueno, ahora es esto. Tal vez otro momento va a ser otro, pero... ¿Te recibiste de algo? De psicología. ¿Y laburaste en eso o no? ¿Trabajaste en eso? Trabajé unos... Un año y medio, más o menos. Pero yo, durante mis estudios, ya sabía que iba a hacer otra cosa después de mis estudios. Ahora, vos decís, los holandeses les gusta viajar. Es como algo, si se quieren... No sé si la palabra es común, pero por lo menos es algo más... O sea, sí, es común entre la gente holanda. Pero lo que vos haces, ¿es común en Holanda o no? Esto no es común. Ah, ¿viste? No es común. No, no. No, empezó cuando estaba viajando entonces como de mochilera, y yo vi un montón de plástico por todos lados. Y dije, yo me irritaba mucho, ¿no? Dije, ¿cómo que la gente tira así su plástico nomás? Un día estaba en un autobús, en Perú fue, y vi un hombre así, bien vestido, como vos, ¿no? Que dice, bueno, ellos saben más o menos lo que hacen. O sea, dale... Y tiró así su plástico por la ventana. O sea, te da la impresión de una persona inteligente. Educado. Educado. Tiró el plástico por la ventana. Y esto fue más o menos un momento clave para mi proyecto, porque yo estaba así, ¿cómo que puedes hacer esto? Entonces yo dije, ¿voy a ir a hablar con él o no lo hago? No lo hice, pero me quedé pensando en cómo puede hacer algo para concientizar a las personas, porque esto es una falta de conciencia. ¿Qué va a pasar con el plástico después que está ahí tirada? ¿Y das charlas en los colegios, grupos y donde te llamen? Sí. Exacto. ¿Por qué hablas tan bien el castellano? Porque viví en Chile cuando tenía 18 años, y ahí, bueno, ahí lo aprendí, y después también viajé y estuve también... Yo, en mi séptimo grado, no aparece otro idioma. Séptimo grado es la primaria. Hasta ahí yo le voy a ser el tope de mi capacidad de estudio. No llega a una segunda... A segundo idioma. Por eso te quiero preguntar, le preguntaría a cualquiera que habla dos, tres, cuatro idiomas, ¿se piensa mucho? ¿En qué piensas? ¿De qué manera pensás para poder hablar conmigo? ¿O en otro idioma? ¿Ya pensás en el idioma? Sí, yo pienso ya. Ella, les cuento algo. Ella, el fin de semana, nos juntamos, gracias a Nazareno, que es artista, es integrante del Radar, y nos juntamos en Monqui, en un bar, acá, y ella canta una voz impresionante. O sea, canta. ¿Y sabe qué me sorprendió? Y les cuento a la gente. Ella hacía tipo karaoke, cantando con el teléfono y leyendo los temas en castellano. O sea, hello, tenía que entonar, hacer un montón de cosas, temas que incluso ni conocías. ¿Se entiende por qué te pregunto cómo pensás? ¿Pensás en castellano? Sí, entiendo. Sí, yo ya pienso en castellano. Sí, es un poco así. Igual, el castellano es un idioma que ya lo hablo desde que tengo 18. Yo ahora tengo 32. Entonces, igual es algo que ya, o sea, bastante años que ya lo conozco el idioma. Estuve dos años en Latinoamérica mochileando, ahora ya estoy tres años. Pero en total, si sumamos la cantidad de viajes que hiciste, ¿conocés más de ocho países? Sí, sí, sí. ¿Cuántos países conocés? Bueno, lo sé porque mucha gente me lo pregunta, entonces un día fui a contarlos. Son más o menos 33. ¿33 países? Sí. Ajá. Pero bueno, Holanda es pequeña, ¿no? Sí. Entonces igual vas mucho más rápido. Ahí en la zona, claro, tenés 10 países. Exacto. 20, ponele que saliste un poquito más lejos. Va a ser mucho más difícil como un argentino conocer tantos países, porque aquí en Argentina ya tienes tantas cosas para conocer, ¿no? Entonces... ¿Te llegaste a Argentina a aquel lugar, la primera vez que llegaste, cruzaste la frontera, no sé de dónde, pero... ¿Cuál fue el primer lugar argentino que llegaste? En mi vida que conocí. Ah, sí, sí. En mi vida fue Mendoza. Mendoza, ok. ¿Qué te sorprendió de la Argentina? Pero cuando llegaste... Bueno, cuando yo llegué fue justamente después que había vivido un año en Chile. Y fui a visitar una amiga holandesa que había vivido un año en Argentina. Nos encontramos y yo me sorprendí de su acento y ella se sorprendió de mi acento. Era como... ¿Cómo hablabas? ¿Qué loco, no? Porque ella encima tenía el... O sea, yo fui a Córdoba a conocer, a conocer la familia donde ella vivió ese año. Y ella encima tenía el acento cordobés. O sea, yo viviendo con un acento re chileno y ella con el acento cordobés. Entonces, las dos estábamos medio como... Qué loco, ¿cómo hablas vos? Y yo, qué loco, ¿cómo hablas vos? Entonces, fue eso, ¿no? Y ahí también rápido entendí que tenía que un poco empezar a hablar diferente porque el chileno no está muy aceptado. Te pregunté qué es lo que te sorprendió. Decime, no de eso, pero ¿qué es lo que te sorprende de la Argentina? Es muy difícil decir porque es hace tanto tiempo y ya estoy bastante acostumbrada a todo eso. No sé, pero ¿qué? La comida, la cultura, la manera de hablar. Sí, tal vez un poco el mate. El mate. Que es como... me encanta ese ritual de compartir, ¿no? Que nosotros no tenemos tanto esto de que hay algo que comparta. El argentino saluda, abraza, besa. ¿Ustedes son así? Sí, me encanta. No, en Holanda no tanto. No, ok. ¿Te encararon los hombres? ¿Me qué? ¿Cómo se dice? ¿Te chamullaron? ¿Te atropellaron? ¿Cómo? No sé cómo se dice. ¿Trataron de seducirte? No, no tanto. Yo creo que tiene que ver mucho también con vos, ¿no? No, está bien, pero no hablo desde la mala manera, desde la onda. De la buena onda. La seducción es lo mejor que hay en la vida. Hay buena onda. El argentino. Yo creo que en Argentina, en Latinoamérica en general también, la gente es más abierta, ¿no? Entonces, y eso es algo que me gusta mucho, que es algo en mi país que, sí, somos un poco más cerrada, un poco más serio, un poco más exigente. ¿Más aburridos? Sí, aburridos, no sé si esa es la palabra. Pero creo que más serio, menos espontánea, tipo, y muy planificado. Todo ordenado. Todo ordenado. Entonces, es algo que eso no me gusta de mi país, es que tienes que tener una agenda, porque si no tienes una agenda, no vas a ver a tus amigos nunca, porque es como que, ah, ¿cuándo podemos juntar? Bueno, en dos semanas o tres tengo tiempo. A ver, siempre cuentan lo mismo. Ponchame, Analia, por favor. Te pregunto y le pregunto, y siempre decimos lo mismo. ¿Cómo entonces, a ver, cómo digo, cómo surgen las parejas ordenadamente por agenda? Vos estás enamorado. Te vi ayer y tengo ganas de verte hoy. No, pero si no está en agenda, pero es una... o sea, feo sería, iba a decir otra palabra, pero ¿cómo es? Con una pareja, bueno, es diferente, creo, porque ahí es un poco, bueno, ahí sí. Porque, entendés lo que voy, viste que acá, Nazareno te dijo el otro día acá, vamos a cantar. Vos le dijiste, sí, nos juntamos, cantamos y fuimos a comer. Es como que va saliendo y nos vamos enganchando. Y terminamos que se dio a la madrugada y re bien. ¿Eso allá no es así? Bueno, esto puede pasar igual, pero... Pero no es natural, hablemos de la naturalidad. No es tan natural, no. Bueno, sí, no. Bueno, teníamos un encuentro en la televisión, ¿no? Eso era ya el encuentro. Pero, ¿sabés? Pero todo lo que fue después no estaba nada planeado. Sí, claro, eso es verdad. Bueno, puede ser que en Holanda dicen, no, yo ya tenía otro compromiso, ¿no? Eso tal vez, sí, surge más, ¿no? Sin ánimo de ofender, pero por eso te pregunto, es como más aburrido. No quisiste decirlo, pero... Sí, bueno, sí, puede ser la palabra. Claro, porque yo siempre digo, nosotros, por ejemplo, yo fui a jugar al pádel, a la siesta, y de ahí podemos ir a tomar un café, después ir a ver un auspiciente. O sea, hacemos relativamente lo que pinta. Eso allá no existe, sí. Está todo, o sea, tenés una agenda. Sí, es más aburrida. Por ejemplo, porque sí o sí que hay cuatro que tienen ya un compromiso. Entonces vas a, al final, tal vez hay una amiga que también tiene tiempo, ¿no? Es medio... Es eso, un poco. Sí, acá está, estaba sonando. Es medio, sí, muy esquemático. Muy esquemático, muy ordenado. Y eso, de alguna manera, es bueno, y de otra manera es a veces un poco, sí, difícil. Bueno, ahora me tenés que decir, apelando a tu sinceridad, ¿qué es lo que no te gusta de la Argentina? ¿Qué es lo que no me gusta de la Argentina? Sí, algo te tiene que no gustar. ¡Qué buena pregunta! Ya, ya lo sé. Bueno, esto no es solamente Argentina, pero lo que a mí me cuesta un poco a veces son... Es que en Europa hay como pueblitos, como muy bonitos, muy antiguos, como que tienen mucha onda los pueblos. Y hay un montón de pueblos. Cualquier pueblo que vas tiene como algo muy lindo. Sí. Y eso es algo que me encanta de Europa. Europa, esto aquí no lo encuentro tanto, por supuesto que hay pueblos bonitos, pero hay también muchas casas feas. Yo puedo traducir si esa letra, ¿viste? Lo estoy como llevando más o menos como... ¿Te puedo hablar en inglés? ¿Vos entendés inglés? Sí. Sí, bueno, es como que los pueblos son todos más yaboray. Así sería. ¿Sabés lo que significa? Esto parece más a guaraní que a inglés, pero... Claro, son todos, todos unos pueblos yaboray. Y es cierto. ¿Viste que acá se... Allí existe la pobreza. No como acá. Pero acá no sé, ¿sabés qué? A mí me da la sensación que acá no hay pobreza, acá hay falta de proyección. Y te voy a dar un ejemplo y entiendo lo que vos me decís de los pueblitos. Este es un lugar de inmigrantes. Si tuviste la oportunidad con tu amigo o con quien sea acá de recorrer la zona, acá hay las casas de los inmigrantes que estamos hablando 100 años atrás. Eran casas fabulosas. Tres habitaciones, altillo, cómo es, sótano, aljibe, ser, hermosas casas. Y vos decís, si nos trasladamos 80 años atrás, los tipos vinieron en bolas, no tenían nada. Y construían, lo poco que construían, construían bien. Eso quiere decir que hay proyección, hay ideas, hay ganas. Acá, el que no tiene nada, directamente vive, viste, del pechito, una carpa, ¿te das cuenta? Por eso me da la sensación que tiene que ver con la idea de proyección. Y eso es lo que vos ves con los pueblitos tuyos. Son pueblitos que se hicieron con pocas cosas, pero bien hechas. La de piedras, ¿no es cierto? De esos pueblos coloniales. Y acá, lastimosamente, tenemos esa cultura de que no lo hacemos, que no tengo plata, hasta que... Sí, bueno, sí, la cultura y, bueno, también, como existe hace mucho más tiempo, ¿no? Europa también, entonces, y había también plata, creo. Bueno, yo no soy muy de la historia, pero... No, pero yo le traslado acá, que los que hicieron esas casas que vos ves acá, no tenían plata. Salían a laburar y le hicieron bien. Sí. Entonces se puede hacer bien. Y hoy en día, hoy en día, ¿cómo no poder hacerlo? El problema del plástico, todo tiene que ser rápido y barato y, bueno, un poco desprolijo. Sí, desprolijo. Lo mismo es con el tema del plástico. O sea, también queremos todo rápido y, o sea, la bolsa de plástico del mercado nomás, porque no tenemos ganas de llevar nuestra propia bolsa, por ejemplo. O sea, es como esta manera de pensar, como todo rápido y listo y barato y no nos importa si es bonito o... Claro. O si nos va a servir para más tiempo, ¿no? Porque eso también, con las casas, pero también con el plástico, es así como que... Sirve para un tiempito y después ya no sirve más. ¿Qué pensás hacer de tu vida? ¿Qué quiero? Diez años, cinco años en adelante. Bueno, la idea es, bueno, llevar ese proyecto adelante aquí hasta que yo siento que ya se cierra el círculo. Y de ahí me gustaría volver para Europa en velero, porque yo vine también en velero para evitar el avión. Entonces, quiero volver también en velero y después quiero comprar un pequeño terreno en... Yo creo que España, porque Holanda me gusta, pero hace mucho frío y hay poco sol. Entonces, prefiero ir a España o Italia. Entonces, y ahí quiero hacer mi casa de barro, casa de, ¿sabes? De bioconstrucción, ¿conoces? Es, o sea, como utilizar materiales naturales para hacer tu casa. Entonces, esto es algo que quiero hacer allá y ahí quiero también, sí o sí, hacer algo con mi proyecto, con el plástico, pero también quiero, tal vez, un poco desarrollar la parte del cantar, ¿no? Que has visto el otro día. Sí, canta muy bien, muy bien, de una voz privilegiada. Pensás en, o sea, no sé si Holanda, acá todavía nosotros estamos con la cultura antigua de que la familia, los hijos, la casa, ¿viste? Como que no podés hacer nada porque, qué sé yo, primero tenés que pensar en la casa, tu autito. Entonces, ya despacito nos estamos abriendo al mundo que nos dimos cuenta que eso, en definitiva, si no te gusta, no tenés que hacerlo. Y si te gusta, hacerlo. Pero veníamos de algo que había que hacerlo sí o sí. Entonces, hoy ya nos dimos cuenta que esas cosas ya nos sirven, las cosas que no te gustan, no las hagas. Allí, ¿cómo son? ¿Son así cerrados, antiguos, pacatos con esa idea de la familia, los hijos, dos hijos, cinco hijos? Es mucho menos. Hay todavía, sí o sí. Pero yo creo que en Holanda hay un poco más esta idea de que somos libres, podemos hacer lo que queremos. No quiero decir que es muy normal lo que yo hago porque también dice, ay, lejos y tanto tiempo. Pero creo que sí hay un poco más esa cultura de ir, salir, conocer y hacer lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Perfecto. Y no tanto lo que la sociedad dice que tienes que hacer. Sí, nosotros no estamos entrando en ese terreno ahora de entender justamente eso. Viste, no le gusta a la tía. Y bueno, que la tía se case ella, que tenga hijo ella y que haga ella lo que quiere, no yo. Claro. Sí, ahora estamos entendiendo. ¿A quién tenés que agradecer? ¿A quién te hizo el aguante acá en El Dorado? A Maura. Maura vive en Santiago Liniers y su familia. Y bueno, ella la verdad que me encontró en una estación de servicio en Puerto Esperanza. Me mandó un mensaje por Instagram porque tengo como el Eco Bus América, ¿no? El nombre del proyecto en mi carro. Y me mandó y me dijo, che, si quieres ir a mi casa, estás bienvenida. Entonces, bueno, ahí le mandé un mensaje cuando llegué a El Dorado y fui allá. Y ella me ayudó con contactos, con, bueno, hemos celebrado Pascua juntos con su familia, todo en familia. Fue muy bonito. Entonces, más que nada ella y ahora en El Dorado mismo me está ayudando o está alojando Julio César, alcalde. Y él también es una persona muy, muy lindo y también como que abre sus puertas para mí. En tu próximo viaje, ¿volvés por acá? Pues ya veo que no te vas a quedar pronto. No sé, no lo sé. Yo creo que va a ser muy, no muy probable porque yo tengo un poco la idea de no tomar el avión si no fuera emergencia. Entonces, yo intento aprovechar ahora bastante de estar en Latinoamérica y una vez que vuelva a Europa, no creo que es muy probable que voy a volver otra vez. ¿Y si te caemos nosotros? ¿Y si qué? Te caemos allá. O sea, si vamos nosotros. Ah, si llegamos. Si llegan allá, bienvenidos. ¿Todo bien? Claro que sí. Sí, yo fui recibida por tantas personas. Acordate que yo tomo mate cocido. Todo bien. Vamos a ver si conseguimos ahí. No, pero yo fui recibido por tantas personas en mi vida que en algún momento me gustaría mucho recibir las personas en mi casa, ¿no? Hacerlo de vuelta. Entonces, por eso también ese sueño de tener mi casita allá y bueno. Asado también. ¿Te gustó? Bueno, yo soy vegetariana. Entonces, del asado. Yo comparto, comparto cuando me invitan, pero yo para mí... Bueno, pero tirás a la parrilla, ¿cómo es? Vegetales. ¿También? Sí, también, claro. Sí, la parrilla se puede hacer. Nosotros últimamente con el valor de la carne estamos tirando, qué sé yo, una zanahoria a la parrilla, unos zapallitos. Claro, porque ya no es más el asado que nosotros conocíamos. No, sí, se puede hacer muchas cosas en la parrilla. A ella le encanta, porque ella se quiere meter en ese terreno. Yo no la dejé. Todo el tiempo quise meterse. Yo quise conocerte, por eso hablamos de eso. No te pregunté nada sobre el proyecto. Está bien. Y no tenemos más tiempo. Nos vemos. Te veo la próxima semana para hablar del proyecto. Ah, dale, no hay problema. Gracias por estar acá. Está todo bien. Gracias también por invitarme. Sí, muy bien. Muy bien. Gracias. Y bueno, nos vamos a seguir comunicando por Instagram. Seguramente ahora, ¿se arregló una nueva presentación para el fin de algo o no? El fin de... ¿Cantando? Vamos a ver, vamos a ver si sale otra, si vamos a hacer un tour. Lo vamos a promocionar, si sale algo este fin de semana, entonces lo vamos a promocionar. Gracias, Yorim. Cualquier bar que nos quiera invitar, ahí vamos. Vamos, que te vaya bien. Sí, muchas gracias. Pausa en esta noche breve, enseguida estamos de vuelta.